¡Qué alegría! ¡Nos vemos otra vez! Hoy vamos a ver cómo se toca las notas naturales en la tercera posición de la guitarra, que es a partir del traste número 9, 9, 10, 11, 12 y también un poco del traste 13. Vamos a ver por un momento dónde se encuentran las notas y con qué dedos se tocan en la tercera posición. En la tercera posición las dos primeras cuerdas usan dedos 1, 2 y 4, pero hay que abrir la mano y abarcar 1, 2, 3, 4, 5, 6 trastes. En la sexta cuerda va 1, 2, 4. En el traste 8, 10 y 12. Entonces, 8, 10 y 12 con el dedo 1, 2 y 4. Bien, lo mismo en la quinta cuerda. Entonces tenemos... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. En la cuerda siguiente tenemos el dedo 1, 2 y 4. Y en la cuarta cuerda y la tercera cuarta cuerda tenemos tenemos dedo 1, 2 y 4. Es decir, en resumen, sexta cuerda 1, 2, 4, 1, 2, 4. Bien. Y ahora a partir del noveno traste, tenemos traste 9, 10, 12 en dos cuerdas. Entonces, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Bien. Y ahora a partir del noveno traste tenemos traste 9, 10, 12 en dos cuerdas. Entonces 1, 2, 4, 1, 2, 4. Bien, y ahora pasamos al décimo traste con el primer dedo y ahora tenemos dedos 1, 3 y 4. 1, 3, 4, 1, 3, 4. Son tres posiciones, tres combinaciones de dedos. 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4 y 1, 3, 4, 1, 3, 4. Y esas son las notas de la tercera posición. 1, 3, 4, 1, 3, 4. ¡Gracias! 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 Un, dos, un, dos, tres, cuatro ¡Gracias! 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 aquí las tenemos todas, octavo traste, primer dedo, sexta cuerda. Y ahora, mira que bien, ahora yo soy capaz de tocar todas las notas de la tercera posición y bueno, ¿para qué sirve? Ahora, os voy a dar un ejemplo de una pequeña melodía que yo me he inventado para tocar en la tercera posición. En el próximo vídeo vamos a ver cómo se puede entrelazar y unir las tres posiciones y tocarlas todas y eso vamos a dejarlo para el último vídeo de la serie. Gracias por mirar esto y nos vemos ya pronto. Hasta luego.